Toda ando voy en el camino de mi vista y ya muy fuerte me sujeto, nada me desviará Y aquí voy, todo está bien, pues sé que sola nunca estaré, pienso en ti, nunca vas a dejarme ir Estoy contenta, contenta, te siento junto a mí, contigo aquí, tan cerca, tu fuerza Y puedo sentir que nada saldrá mal, pues nada nos puede, nada nos puede, nos puede separar Confío, confío en ti Hemos estado separadas pero ya está tan cerca y aquí dentro siempre te puedo encontrar Por eso aquí te tengo a ti, y sé que nunca habrá un fin, recuperé la fuerza que creí Estoy contenta, 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 te siento junto a mí, conmigo aquí, tan cerca, tu fuerza Hemos estado fuerza y puedo sentir que nada saldrá mal, pues nada nos puede, nada nos puede, nos puede separar Confío, confío en ti Cuando estoy junto a ti, la energía crece en mí, puedes ver, tú también la verás en ti crecer ¿Dónde voy? Allí estás, todo el tiempo en mi lugar, somos dos como una, juntas vamos siempre Ahí estás, ahí estás Estoy confiante, contenta, 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 te siento junto a mí, conmigo aquí, tan cerca, tu fuerza Y puedo sentir que nada saldrá mal, confianza, contenta, 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 estás junto a mí, conmigo aquí, tan cerca, tu fuerza Y puedo sentir que nada saldrá mal, pues nada nos puede, nada nos puede, nos puede separar Confio, confío, confío, confío en ti Confío, 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 confío en ti ¡Suscríbete al canal!